¿Qué onda gente de YouTube? ¿Cómo estamos? Me van a ver con el mismo outfit un par de videos Porque salieron como 5 temas hoy Antes de grabar esta reacción Grabé el temita de Elegante y Marcianeque Así que ando a mirarlo, corta Amigo, hoy tenemos un temón, creo que va a ser un temón Tiene medio millón en un día Así que puede ser un temazo Alemán y Elegante, requisito 4.20 Así que vamos a verlo El tema de Elegante y Marcianeque me gustó mucho Ya básicamente dejé en claro que Elegante me gusta más a mí Lo respeto los dos, son unos pedazos los dos Pero bueno, el Elegante de Recatero me la sube una banda amigo Antes de ir con la reacción te quiero decir que en aquella esquina va a estar apareciendo una miniatura Del último vlog que subí ayer a mi canal de vlogs También va a estar acá en la descripción Es un video medio asqueroso, así que por las dudas te aviso Vamos con la reacción Me gusta mucho eso Soy una persona que le presta mucho atención a eso amigo Le presta mucha atención a las gráficas y al video Me gusta mucho Película, peliculón Estamos viendo un peliculón, ya te lo digo Perdón, pero quiero saber una cosa Quiero saber si Elegante va a mantener la postura que siempre mantiene siendo de recatero Y lo que más me gustaría es que Alemán se tire ahí un recatito ¿Entendés? Que se sume un poquito a lo de Elegante ahí A ver cómo le sale Ok Que bien que empezó esto che Quiero que si escucharon hasta acá Vayan a los comentarios y me digan qué opinan Qué dirían ustedes si ustedes estuvieran grabando este video Porque empezó recontra manija amigo Empezó recontra manija y me encantó Me está gustando Y me está gustando Me está gustando bastante A ver las barras Quiero ver el contenido Quiero ver el contenido ¿Qué le pasa amigo? ¿Qué le pasa? Amigo entré con un doble tempo boludo ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Regate ¿Qué le pasa amigo? ¿Qué carajo? de un juego muy suyo y hay mucho ambidioso estoy para que elegante se tire un doble tempo hasta ahora no está pasando lo que dije lo que quería que pase el alemán está siendo alemán y elegante está siendo elegante me gustaría que intercambien roles me gustaría que intercambien roles un ratito para ver cómo se escuchan pero hasta ahora me la estás resumiendo y me acabo de dar cuenta que es una canción de cuatro minutos una locura que tengo la lana la marihuana la huele saliendo por la ventana la noche ya sabe cuáles son los requisitos la banda de motos papá de esa toma de lo verde cojozó dando vuelta por esparta donde un parta de la noche que se pone tenebroso compa te sacan las fichas y anda tembloroso y después de las 12 te dejaron en reposo amigo bueno a ver algo que yo suponía pero no sabía y ahora me lo confirmaron que fue a méxico yo ni me enteré la verdad genial o sea el vídeo te grabó en méxico zarpado a ver la realidad que por el barrio y por te das cuenta te das cuenta pero confirmó no estaba me lo confirmó la cara que tiene en el cuidad un disquete no disquete no como se llamaba esto casete un casete muy zarpado méxico y argentina al ritmo qué bueno amigo qué bueno muy bueno videazo todo personne me ave ce es cuando no veil la Bueno amigo, ese fue el temón Temón de requisito 420 Desde ya me gusta, amigo, estoy muy contento Me encanta que se hagan estas cosas Me encanta ver artistas argentinos llegando lejos Con artistas como Alemán, que es un toro Me encantó, me encantó, me encantó, amigo Me gusta mucho la música, me gusta mucho lo que es Alemán Ya de por sí me gusta una locura Tengo bastantes temas de él, así que nada Creo que es mi primera reacción de Alemán Así que también me voy a suscribir a este canal para estar más atento Quiero saber qué opinás vos, dejame en los comentarios acá Si te gustó el tema, si no te gustó el tema, qué opinás Quién se llevó el tema, lo que sea Antes que te vayas, te quiero decir que en aquella esquina va a aparecer La miniatura del vlog que subí la semana pasada A mi canal de vlogs, que va a estar acá en la descripción O en canales, en mi canal Si vas ahí y te suscribís o me ayudás, me la resubís Gracias por estar acá, gracias por ver este video Si te gustó, dale me gusta y si te gusta el canal, suscríbete Nos estamos viendo